Ayer sábado 23 de julio se conmemoró el aniversario número 63 de la masacre de los estudiantes universitarios en León perpetrada por la Guardia Nacional de los Somoza. Y a propósito de este acontecimiento que marcó un parteaguas en la historia nacional, ahora les presentamos el estreno del Oratorio en Homenaje a los Mártires del 23 de julio, una obra del cantautor Carlos Mejía Godoy, con arreglos musicales de Raúl Martínez y un video producido por José Joaquín Mimbrero. ¡Este pueblo, el pueblo es una ley y así es cuando se respeta! Este pueblo, este pueblo que está ahí, este pueblo es el que manda y es el que pone las leyes, no la ponen ustedes, ustedes no son dueños de este país. Por lo tanto, compañeros, no vamos a pensar a acantar es nuestroismo nacional, que es nuestro ejemplo, el ejemplo y el legado de los decosantinos. Hermanos nicaragüenses, desde California, Estados Unidos, les habla Carlos Mejía Godoy. Hace varias décadas, el 23 de julio de 1959, tuvo lugar en León, nuestra ciudad universitaria, un suceso que enlutó a toda nuestra Nicaragua y tuvo honda repercusión internacional. Un grupo de estudiantes que se manifestaban pacíficamente por las calles, sin más armas que sus libros, sus sueños e ideales, fueron brutalmente ametrallados por un pelotón de fusilería, recibiendo órdenes superiores contra la juventud indefensa. Allí me dijo a mí el coronel Juan César Prado que nos disolviéramos o no disolviéramos, porque él tenía órdenes del general Somoza, repito textualmente, de disolvernos de cualquier modo, primero con gases, después con culata y por último con balas. En ese entonces, yo era un estudiante de secundaria en Managua y fui, como todos los jóvenes de esa generación, golpeados por este suceso, sin imaginarme que años más tarde, ya en mi oficio de cantor, habría de componer este homenaje a los mártires del 23 de julio del 59. Participé como una más en esa marcha, me considero sobreviviente porque como cualquiera me pudo haber caído en una bala. El 23 de julio para mí es algo que lo llevo siempre, lo hemos llevado siempre muy muy dentro, y es algo de que bueno, a veces uno piensa por casualidad estuve allí o porque me tocaba estar allí, pero es algo de lo que no me voy a arrepentir jamás en mi vida. Lo considero parte de lo que he sido y de lo que soy. Esta obra que hoy presentamos de manera integral fue un proceso creativo que me llevó prácticamente tres décadas. Primero, era una canción que se tituló Cayó la tarde de julio. Después, escuchando ese hermoso poema de Federico García Lorca, dedicado a la muerte del torero Ignacio Sánchez Mejía, se me ocurrió hacer una paráfrasis de aquella frase reiterativa, eran las cinco de la tarde, por su impacto dramático y fonético. Bueno, cuando yo escuché los rayos de las bombas lacrimógenas a mis espaldas, empecé a correr sobre la banda izquierda, y en esa banda estaba instalada una ametralladora de trípode, imaginaba un soldado que barría toda la calle. Y junto con otros estudiantes entramos desesperadamente a el portón de servicio del restaurante, y yo subí al segundo piso y desde el balcón pude ver que ya había pasado el tiroteo, y estaban los guardias nacionales cerrando la esquina de la herida de Calde, unos acostados, otros de rodilla, otros de pie, con los fusiles muñantes, el sargento con la ametralladora de trípode en la acera, y toda la calle los estudiantes entendidos, muertos, heridos, teniendo en cuenta que en una cuadra había 60, 70 heridos más los muertos. Tiempo después, miren lo que son las cosas. La obra va evolucionando y se convierte en un tríptico. Y la cosa no para ahí. Después viene lo que yo titulé la premonición. ¿Qué significa eso? Pues que León, la mañana del 23 de julio, se levanta de manera normal, suenan las campanas de la catedral, la gente trabajando, los estudiantes van y vienen, sin imaginarnos que ese día, en la tarde, ocurriría una de las tragedias más grandes de la historia de Nicaragua. Quiero agradecer a mis hermanos y colegas músicos, cantores, ejecutantes, arreglistas, por haberme dado su talento y su tiempo para hacer posible este sueño. Especialmente a dos grandes maestros, Hugo Castillo Gil y Raúl Martínez, a quien envío un abrazo. Agradecimiento especial a mi esposa Xochitl Acatl Jiménez Guevara por su invaluable colaboración. ¡Ah! Y cuidado se me olvida. Gracias a mi entrañable amigo de España, Joaquín Mimbrero, quien desde que platicamos por teléfono sobre esta idea, se entusiasmó y no solamente, sintonizó, de tal manera que, contrarreloj, se puso a trabajar en esta obra que hoy les entregamos. Para ustedes, oratorio a los mártires del 23 de julio. Era el 23 de julio, en León de Nicaragua, se apagaron las farolas y se encendieron las máquinas. La catedral echó al aire el bronce de sus campanas, convocando a los creyentes a la misa esta mañana. La fuentecita del parque, vistece a una plegaria, mientras Jerez parpadea con las pupilas cansadas. Nada parece romper la quietud de esta mañana, y en el cuartel frente al parque, una casca de reclamar. Era el 23 de julio, en León de Nicaragua, se despertó muy oscuro, la amarillita vía alta, se persignó despacito, al abandonar la cama, y tentando entre las sombras, alcanzó a abrir la ventana, con la chispa de un lucero, que en el cielo titilaba, la amarillita encendió su fogón, allá en su diaba. Nada parece romper la quietud de esta mañana, y entre los dos tenamastes, la busca repitaba. Era el 23 de julio, en León, de Nicaragua, el joven Toño Mantilla, vino desde todo Galpán, se tomó su cafecito, con pupusas segovianas, quiere estudiar medicina, y ser útil a la patria. Se pasó la mano izquierda, por la cabeza rapada, mientras leía sonriente, la papeleta rosada. Nada parece romper la quietud de esta mañana, y un parlante callejero, anuncia con voz bien clara. ¡Atención, mucha atención! A todos los estudiantes universitarios, se les invita a participar en el tradicional desfile de los pelones, que este año estará dedicado a los mártires del Chaparral, caídos por la liberación de Nicaragua. A partir de las 3 de la tarde, todos los estudiantes a la avenida universitaria, repetimos, se les invita a participar en el tradicional desfile de los pelones, que este año estará dedicado a los mártires del Chaparral, caídos por la liberación de Nicaragua. ¡Sonaron las 5 en punto, en todita Nicaragua! Junto a la esquina de Prío, un pelotón de la guardia. ¡Sonaron las 5 en punto, en todita Nicaragua! Frente a los cascos de acero, las cabezas rasuradas. ¡Sonaron las 5 en punto, en todita Nicaragua! Frente a la bala siniestra, la juventud desarmada. ¡Sonaron las 5 en punto, en todita Nicaragua! Cuatro cabezas truncadas, frente al altar de la patria. ¡Sonaron las 5 en punto, en todita Nicaragua! Y aprendiendo las 6 en punto, en todita Nicaragua! He definido, en todita Nicaragua, por su pastor! de arterias que matará al cabrón. Cayó la tarde de julio, herida por mayonetas, lloré, se volví en terrío, musicando en las lunetas. Sangre mieda de la sangre, de su tía baimónimo, tributaria de la arteria que matará al cabrón. Sangre mieda de la sangre, de su tía baimónimo, tributaria de la sangre, de su tía baimónimo, tributaria de la sangre. Sangre de estudiantes, sangre generosa, sangre que salpica nuestra Nicaragua. Sangre de estudiantes, sangre libertaria, sangre, sangre pura, sangria de la patria. Sangre, sangre enamorada, sangre llamarada. Sangre, sangre libertaria, sangre. Sangre, sangre de la patria. Sangre, sangre libertaria, sangre. Sangre, sangre que salpica nuestra Nicaragua. Sangre de estudiantes, sangre generosa, sangre que salpica nuestra Nicaragua. Sangre, sangre pura, sangria de la patria. Sangre, sangre pura, sangria de la patria. Sangre, sangre enamorada, sangre enamorada. 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 Sangre enamorada, sangre enamorada. Sangre enamorada, sangre enamorada. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver este video! Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua, tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.